de elecciones. Una de las que vimos últimamente fue donde se decidió quién iba a ser el concejal o quién iba a optar por, quiénes eran los que estaban optando y quién ganó, que en ese momento fue el señor Guido Maniscalco y esto fue del Distrito 6, pero fue una campaña muy larga y al final hasta muy turbia porque fueron muchos los dimes y diretes. Tenemos en estos momentos con nosotros a la señora Jackie Toledo, una persona muy querida en el área y ella también corrió para el puesto de concejal y era la favorita. Esto nos sorprendió muchísimo cuando en la primera parte de la elección, pues ella ganaba, como dicen en términos hípicos, por cabeza y al final terminó perdiendo por pocos puntos. Sin embargo, ella hoy aquí viene a conversar con nosotros lo que ha sido, cómo comenzó su carrera en la parte política, lo que ha hecho y lo que piensa seguir haciendo por la comunidad porque es una luchadora comunitaria innata. Jackie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eres una persona muy querida, madre de familia, esposa de una persona también aquí muy respetada. ¿Qué te pareció a ti la campaña? Fue una labor muy ardua, trabajaste muy duro y fue mucha la gente que te apoyó. Sí, y también eso pasa en la política. A veces no sabes quién va a ganar, pero yo luché mucho, trabajé duro y estuve bien orgulloso de todo el apoyo de la comunidad, pero al final no gané. Yo creo, con toda la fe que tengo, que eso era parte del plan que Dios tiene para mí y que tiene otros planes. Y yo voy a seguir sirviendo a nuestra comunidad. Y ahora estoy luchando, a mí, gozando con mis hijos y mi familia. Eso sí fue algo que sacrificé cuando estuve en la campaña, pero ahora puedo gozar con ellos. Te quiero ubicar un poco en la parte de la campaña. Tu preocupación número uno en esta parte del distrito eran las carreteras, los sistemas viales de este distrito que están tan desatendidos en tan mal estado. Y el otro día vi que tú pusiste en Facebook que estuviste en una calle de la ciudad de Tampa, justamente de este distrito, en una intersección casi 20 minutos. Entonces, todavía no se ha hecho ningún avance. Pues, estamos haciendo avances, pero eso demora mucho y cuesta mucho. Y me enfoqué mucho en el sistema de transportación, porque eso tenemos que enfocar. Eso es una parte de nuestra ciudad que tenemos que invertir. Pero el sistema de transportación es grande. Incluye carreteras, buses, aceras y líneas para los ciclistas. Y yo quiero ahora enfocarme en eso, porque somos número uno y número dos en muertes de peatones y muertes de ciclistas en el país. O sea, que el que no hayas ganado para esa posición no dice que tú no estás trabajando, sino que al contrario, esto te hace trabajar más fuerte para continuar en tus metas. ¿Tú desearías correr nuevamente para una posición? No sé. Vamos a ver lo que Dios me trae. Cuando los políticos dicen, no sé, es que después corren. Porque dicen, no, 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 ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Qué crees tú que es lo que más inclinó a la comunidad a apoyarte a ti? Vamos a empezar por ahí. Yo creo que porque soy madre, soy profesional y yo amo mucho a Tampa. Yo creo que vieron eso y por eso me apoyaron mucho. También estamos bien metidos en la comunidad. José y yo siempre hacemos cosas para la comunidad. Ya. Jackie, te estaba haciendo la propuesta, igual se la hice al señor Guido Maniscalco, de irnos con las cámaras en todo lo que son las calles del Distrito 6 precisamente, para ver en qué condición se encuentran ahora y después a seis meses ver en qué condiciones está. También quiero ir contigo, hacerte la misma propuesta, ofrecerte esto para que tú nos hagas un recorrido por las calles del Distrito por el cual corriste para ver en seis meses cuáles son los cambios, porque lo queremos plasmado en cámara. No queremos más personas que no demuestren lo que prometieron. Sabemos que Guido Maniscalco va a trabajar en esto, pero queremos realmente tenerlo filmado. Y yo me hice la propuesta de hacerles un seguimiento. Si hubiese sido tú la que estarías en esa posición, estaría haciendo lo mismo. Pero te quiero invitar a que me acompañes a hacer ese recorrido para que la gente pueda ir notando los cambios. Propuestas a largo plazo para Jackie Toledo. ¿Qué piensas hacer en un futuro, no tiene que ser inmediato, sino un poco más extensivo? Pues ahora estoy trabajando en empezar una organización que se llama Transformar a Tampa. Y eso se enfoca, como te dije, en peatones y ciclistas. Y mejorar la situación en Tampa y que Tampa será más seguro para los ciclistas en los peatones. Porque como familiar, yo quiero que mis hijos puedan ir en su bicicleta, seguro, ¿no? Y también caminar, cruzar la pista, bien seguroso. Quiero enfocarme en eso. Y demora más que seis meses o un año, pero tenemos que empezar. Y la gente que se quiera comunicar contigo, tú tienes tus páginas de Facebook, hay algún teléfono, hay un website donde la gente te puede mandar quejas, donde la gente puede mandarte recomendaciones, donde la gente puede hablar contigo. Porque yo creo que es bueno esa conexión con la comunidad. ¿Cuál es la página que ustedes tienen? ¿La de Facebook? ¿Está Jackie Toledo? Sí, Jackie Toledo. Y también tengo una página de web, Jackie Toledo. Y voy a tener Transform Tampa, también, para que me puedan dar tus opiniones de la transportación de Tampa. Bueno, pues Jackie, muchísimas gracias. Gracias. La invitación queda pendiente y espero que lo podamos hacer en las próximas dos semanas para tener ya, pues, una base del cambio que va a ser el Distrito 6 o no va a ser el Distrito 6. Gracias. Jackie, pues muchísimas gracias. Un verdadero placer, una mujer muy querida y admirada en el área. Señores, es tiempo de irnos a una pausa, pero ustedes no se vayan porque al regresar, Emilio, ¿qué les parece? Viene con la primera parte del horóscopo y también va usted a conocer la mula moscovita. Y no es de Rusia, vamos a ver. Yo latino, yo latino, every party, todo el mundo conmigo. La farándula completa, siempre a ti ha dado la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor.